Bueno, Carlos, contanos un poquito qué hacen todos los lunes en Taller de Huerta. Sí, hacemos esto para poner las plantitas, para elaborar, para tener la quinta. Y los lunes venimos a plantar, tenemos acelgas, perejil, pimientos, de todo. Bien, y después, con lo que crece, con este perejil, con los pimientos, con la cinta, ¿qué hacen? Y después vamos para allá, elaboremos allá también, para tener quinta. Bien, ¿y eso después se lo llevan a su casa, a lo que cosechan? No, no, lo llevan para tener en la casa también, le damos de chudas, también le damos de anzellas, también. Bien, bueno, un montón de verduras tienen en la quinta, producido por ustedes mismos. Sí. Bien, ¿y te gusta venir a ese taller? Sí, me encanta, me encanta. Bien, me gusta de todo y tengo a mi hermana que viene para tanto a verme. Y también le hacer la comida con los productores de la huerta. Yo hago la comida en mi casa o me abro los ojos. Muy bien. Bueno, contanos un poquito cómo va a ser este taller que se va a estar desarrollando este mes. Bueno, buenas tardes, Ceci. Sí, la capacitación se llama Huerta en Familia. La iniciativa la tuvo la profesora que está a cargo del taller de huerta, que es la profe Celeste Mandilé. Bueno, la capacitación se lleva a cabo el miércoles 13 de noviembre a las 16 horas. Acá donde funciona el centro de día Agustín Frandino. La capacitación es una capacitación sin costo, dirigida a la comunidad en general, a los chicos y a sus familias. Porque, bueno, se va a enseñar a cómo tener una huerta, ya sé, en el patio de nuestras casas o en instituciones. La capacitación la estará a cargo de una ingeniera aerónoma, que es Graciela Gasparetti. Y, bueno, la lista por intermedio de INTA de San Francisco. Bien, bueno, ¿cómo se pueden realizar las inscripciones? Bueno, las inscripciones están abiertas. Se pueden hacer por mail o si conocen a algún profesional que está en el equipo, nos avisan y nosotros hacemos las inscripciones. Bien, ¿cómo surge esta iniciativa, no? Un poco. Bueno, la iniciativa surge en primer lugar también para capacitar a los chicos. Estamos por trasladar a la casa propia, pero en estos meses. Y, bueno, también mi idea ya es dar de continuidad a este taller de huerta y, bueno, generar más producción. Bien, bueno, ¿está abierta a público en general? Sí, sí, es sin costo y, bueno, tiene una duración aproximada de dos horas la charla. Bueno, volvemos a repetir las fichas. Es el miércoles 13 de noviembre a las 16 horas. Bueno, entonces la invitación está hecha. Sí, los esperamos.